También el día de hoy dieron a conocer un grupo de campesinos, una organización campesina que se manifestarán el próximo 2 de octubre en la capital chiapaneca. La Organización Nacional del Poder Popular en Chiapas, ONPP, dio a conocer que en el marco del 44 aniversario de la matanza de Tlatelolco, aproximadamente 5 mil campesinos de 30 municipios, participarán en una manifestación el próximo 2 de octubre en la capital chiapaneca, en la cual le pedirán al gobierno cumpla con los compromisos que le hicieron a esta organización. Aseguró al representante que son 60 conflictos generados por la tenencia de la tierra, a la cual no le han dado solución, mismo que se han dado en varios municipios, afirmando que habían establecido una mesa de atención mensual, pero al no haber solución, realizarán la manifestación mencionada. Subrayó que están corriendo riesgo de ser detenidos por la manifestación, pero por eso que hoy día existe la movilización social pacífica por parte de las organizaciones, buscando que sus problemáticas sean combinadas. Noticias Tlatelolco www.tlbschiapas.com